Bienvenidos a CIMALCO, el medio de comunicación líder de contenidos de negocios para la C-Suite de Latinoamérica. Pero no somos solo un medio de comunicación. En CIMALCO, estamos comprometidos con la sostenibilidad de Latinoamérica. Contamos con un canal dedicado exclusivamente a ESG y sostenibilidad. Realizamos entrevistas, presentamos noticias y eventos que generan conciencia y mantienen a los líderes informados sobre las tendencias en iniciativas positivas para el medio ambiente. Te invitamos a conocernos en CIMALCO.com. Regístrate en nuestros newsletters y síguenos en nuestras redes sociales.